Tener las mejores intenciones para llevar a cabo un proyecto no aseguran el éxito del mismo. Tener capacidad de diálogo no quiere decir que se tenga oficio político. No es lo mismo tener conocimientos que experiencia. Quizás por eso, para la gubernatura interina, sí se necesitara a una persona con práctica en los escenarios de gobierno. Quizás por eso, aunque hubiera mil personas con un perfil interesante, no podría ser alguien desconocido para los principales actores que toman decisiones. No podría ser alguno o alguna que no ha tenido en sus manos negociaciones de alto nivel. Guillermo Pacheco Pulido tiene un amplio bagaje. Ya no busca una posición personal a futuro, pero sí le importa conservar y hasta mejorar su reputación. El tiempo es limitado, no estará en funciones más de cinco meses, pero cada día que transcurra de su interinato será clave para dos cosas, mejorar la estrategia de seguridad y conciliar a los grupos políticos. Una figura del pasado, sí. Del estilo y las formas de los viejos regímenes, sí también. Pero que está relacionado con todos los grupos de intereses que concursarán la elección de junio de este año. El consenso se ha dado. Eso era lo mínimo esperado por los ciudadanos. ¿Resucitó el PRI que parecía muerto? Más bien hay que recordar que el PRI no se había ido nunca. Estuvo en el estilo y las alianzas de Moreno Valle, está en las venas y en los líderes de Morena y está repartido en todos los símbolos partidistas que coexisten en este estado. Lo que revive es una forma más tradicional de gobernar, con más respeto del que se han tenido los políticos nuevos en los últimos años en Puebla. Esta puede ser la clave para que la conciliación sí exista en el estado.